¡Hola chicos y chicas de YouTube! Yo soy Anemilia del canal TV Anemilia. ¡Hola, mi YouTubers! El día de hoy estamos... ¡Súper, pero, súper, pero, súper, pero, súper, pero, súper emocionados! Porque les traemos un video o algo... Bueno, vamos a hablar sobre un tema controversial, algo polémico. El 14 de febrero. Este 14 de febrero hicimos un video en el cual hacíamos un intercambio de regalos. Bueno, no, nada que ver. Tenías que darle un regalo a la persona que querías que fuera tu Cupido, tu San Valentín. Eras Cupido, vaya. Y pues eso tenía que ver con que, pues, querías ser el novio o novia de esa persona y querías que eso diera frutos. Mucho trabajo, mucha atención, mucho amor. Y aquí hubieron tres personas muy involucradas en particular, que fueron Ronnie, Iván, Natalia. Natalia, exacto. ¿Qué pasó, Natalia? A ver, a ver, ¿qué pasó? Pues los dos me declararon, querían ser mis novios. ¿Y la cara qué hace? Hubo mucho drama. ¿Qué pasó, Natalia? Yo no me pude decidir entre ellos dos. Ellos se me arrodillaron. Y los dejaste con el corazón. Así. Los batió. Tristeis. Me dijeron palabras. Yo ya estaba así, pero... Pero igual no lo aceptó. Mucho drama. No lo aceptó. O sea, diles la verdad. O sea, ¿no te decidiste o no lo quieres? ¡Buey! ¡Buey! ¿Quién sabe? Ahí les deja la intriga. Los dejo al beneficio de la duda. Eso ya no suena tan convincente. Así es. Así es. El rompecorazones. Ya. En resumidas cuentas, tú disfrutas de la atención y le rompiste el corazón a estos muchachos. Disfruta el corazón. ¡Desarruínate la vida! Le dicen la rompecorazones. A ver, a ver, a ver, chicos. ¿Qué tal si comenzamos ahora sí con este video dada la introducción? Ya. Una, dos, tres. A ver, pues, yo quiero saber cuáles son tus sentimientos. Primero, el chico de acá. ¿Qué sentiste? A ver, vamos. Además de depresión. Vamos a terapiar a este muchacho. También, silencio. Por favor. Por favor, aquí yo estoy defendiendo a mi cliente. Voltea la cámara. Música triste, por favor. Así. Trego sueno. Efecto de lluvia. Dinos, llévate a ese momento. Dinos qué sentiste, por favor. Decepción. Decepción inmensa. Un hoyo, un agujero negro en mi corazón. Me pulverizaron. Un ceniz en mi corazón. Estaba así. Estaba muy deprimido. Muy bien. Y lo dice. Por favor. Por favor. Sáquenla de aquí. Está fuera de esta corte. Por favor. Ella no debe estar aquí. Ya me voy a... Nada más causa más estragos. A ver. Pobrecito. Pobrecito. ¿Y qué pasó después? Qué empatía. Después de ese momento, ¿qué pasó en tu vida? ¿Qué pasó después? ¿Qué cambió? Que no, me voy a agujar a la escuela. No, pues. Muy deprimido todos estos días. La verdad. O sea, no fue lo mismo, ¿verdad? Hasta yo sentí que me rompió en el corazón con esa explicación. Sí, 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 sí. Pero mira, 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 mira. También hay otro acá, otro testigo. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después de esa vuelta? Me está llorando, me está llorando. Aquí esta persona que ni quiero mencionar tu nombre. Ahí está la escuelita. Desde el año del caldo le traía flores. Ay, ya sé. Desde el año del caldo, Chabelo se quedaba viejillo. Se quedaba joven a Chabelo. Yo le llevaba flores desde la prehistoria. Y ella me rechazó, triste, brutalmente. Todos los días, todos los días, llorando en mi cama, viendo una foto. Hasta le salieron malas matemáticas. Era el amor de tu vida. Era el amor de mi vida y ya no. Era, era. Esto es una racha bastante triste. Todo en esta vida tiene arreglo. A ver. Tiene una solución. A ver. ¿Se te ocurre algo? Sí, sí, se me ocurre algo. ¿Quieren que lo suelte ya o quieren más? Pues ustedes, como dicen, yo nada más aquí quiero aclarar que aquí hay dos lados de la moneda igualmente afectados por el mismo criminal que anda suelto allá atrás. Ya, 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 ese criminal. Ese criminal que va robando corazones y los va pisando. Pero miren, miren, miren. Ya, ya me hicieron así. Yo tengo una pregunta muy importante. Entonces, Ronnie, Iván, ¿a ustedes les gustaría encontrar el amor? Sí. Sí, claro, claro. De verdad, o sea, es cierto. Ya no Natalia, pero alguien que de verdad nos va a... No como esta, esta que... ¿Me estás llamando? No, 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 porque eres una cualquiera. Miren, pues creo que yo tengo la solución perfecta. A ver, a ver. Perfecta, perfecta. Se me ha ocurrido, pues que como ustedes dicen que quieren encontrar el amor, yo les voy a encontrar el amor de su vida. ¿Y quién creen que es? ¿Qué será? Alguna emilia tuber que esté allá detrás de la cámara. ¡Yeeeh! ¡Está bueno! Esperen, para llegar a este punto, exacto, Estrella, quiero saber, ¿ustedes qué le ofrecerían a esa persona? ¿Qué le daría todo por ustedes? Primero, a ver, ¿les gustaría? Ah, sí, primero, tú. Yo como tu abogado. Esperen, esperen, esperen. ¿Lo aceptan? Exacto. Sí, acepto, yo acepto. ¿Aceptan todo? Yo como tu abogado, ¿tú se asla? ¿Consientes a esto? Sí, claro, claro. Consciente, ok. Ahora el segundo paso, cada una de estas personas tiene que presentar su caso, ¿por qué se merece el amor? ¿Por qué quieren avanzar en la vida? ¿Qué? 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 No, pero aguas, ni dudaron en decir que sí, ellos de que sí quiero ser el enamorado secreto de un emilia tuber. Vénganse para acá, chiqui babies. Así ya. ¿Quién no quiere a un emilia tuber? La verdad. Todas están... Que nos aprecien, que nos aprecien. Pero bueno, yo digo que cada quien debe presentar su caso, gánate el corazón de la emilia tuber. Échale galleta. Preséntate. Deben de presentar su corazón. Sí, 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 preséntate como uno de los delos. No, pero espérenes, espérenes, tienen que ser dulces así, o sea, que se enamoren la emilia tuber. Ay, no, no. A ver. O sea, no, no, no. Ay, no, no, no. No, no, no. No, 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 no. Tú no tienes derecho a ganar aquí. Hasta la natalía les tiene lastimo y todo. A ver. Atención, por favor, aquí vamos otra vez. Ve a esa cámara. Pero ahora no es música triste, ahora es música así sentimental Y gocemos silencio Hay así como lucecitas Música cursi Dinos por qué, ¿qué? ¿Por qué te mereces el amor de una Emilia Tuber? ¿Y qué harás para esa Emilia Tuber? Porque yo lo voy a apreciar muchísimo Lo voy a tratar como se merece No importa que sea No, pues si es una mujer, ¿no? Un gato, una mariposa La cucaracha La cucaracha Entonces, ¿qué le ofrecerás a esa persona? Todo, todo, todo Mi alma, todo lo que sea La voy a tratar Dilo más tranquilamente ¿Dónde la vas a llevar? ¡Ay, la gente, la blanca! Bien criticones a Leon, dejen que se exprese Yo, primero que nada La trataría como se merece Que la traten Y pues, sería mi mundo La trataría como una princesa Y pues como yo soy Básquetbolista Y mis sueños de ser basquetbolista profesional Y no la pudiera llevar a todos mis partidos Que está en primera fila Ojalá sea mi puerrista ¡No! ¡No! Quisiera a todos los grupos que ella quisiera Y sería mi princesa para siempre ¡Eeeeh! ¡Un aplauso, aplauso, por favor! ¡Aplausos, aplausos! ¡Oye! La verdad, hasta yo me quiero ganar eso Ya Así como ¡De una! ¡Adiós! ¡Adiós! Ok, ahora Dilo Ahora, Iván Sigue, Iván Aquí, yo Tus atributos, a ver Cuéntanos Primero, quiero recalcar lo que tú te perdiste Porque esta cualquiera se perdió ¡Oh! O sea, me está diciendo para aquí Dicen que me llamo Natal ¡No, no, no! ¡Se llama Natal! ¡No, no, no nos comprendemos! Eso estuvo feo Tampoco, mira O sea, tampoco es tanto rencor Tampoco es tanto rencor Tampoco es tanto rencor Es que está dolido todavía Yo no los elegí por algo, por algo Es que el coste que está dolido Pero por favor, dejen al muchacho hablar Primero que todo, te voy a hacer unas pláticas Tengo temas bien interesantes Poco hablo, pero los temas que saco son bien interesantes Y yo te voy a tratar Como, aunque tengas una playera Gucci Aunque no tengas una playera Gucci Unos tenis Gucci también Un perfume de 10 mil dólares O del tianguis Del tianguis, como sea Yo te voy a tratar bien No como esta Ahí ya Está interesada Está interesada Que nomás va pisando corazones Ahí por la calle Después de tantos Aquí yo, como aquí mi basquetbolista Yo aquí soy científico Y vamos a crear un cohete Para ir a otra galaxia ¡Está dura la competencia! ¡Está así! Sí Yo creo que era un ganador Ah, ¿quién es cocantil? Ok, ok No sé si han notado algo ¿Qué? Que el que está aquí más dolido Y que yo creo que necesita más el emiliatúber Es la cámara Así de fácil Miren, así de fácil Yo vengo representando a este cliente Pero yo voto para Iván ¡Bien! Es la neta Es un cohete a la galaxia Sí Ahí te lo perdiste Te lo perdiste Te lo perdiste Así que el ganador de este video Que si esto sale increíble Podemos hacer de muchos más integrantes ¡Bien! ¡Bien! Podríamos también ayudar a Rony ¡Claro! Yo quiero Pero aquí me faltó un galán también ¿A mí me trajo regalos? ¡Oye! No, pues yo también ocupo uno ¡Ay! Calma, calma Tengo que decir las instrucciones Para que un emiliatúber Pueda venir aquí a Mazatlán No solo a tener una cita con Iván También conocernos a todos ¡No sé! Las instrucciones Para poder venir aquí a Mazatlán Y tener una cita con Iván Al igual que poder conocernos a nosotros Durante todo un día son Tienes que grabar un reel Un TikTok O una historia Cualquiera de esos medios son válidos En los cuales me vas a tener que etiquetar Y contarnos ¿Por qué quieres salir con Iván? ¿Por qué quieres venir a Mazatlán? ¿Por qué quieres convivir con nosotros durante todo un día? Al igual que de dónde eres ¿De qué ciudad eres? Porque sí Tienes que venir con un tutor mayor de edad O mamá O papá Y por supuesto Todos los gastos estarán pagados por mí Será totalmente gratis ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Y ustedes los pues prepárense Bueno, no ¡No! ¡Prepárate! ¡Prepárate! Te vas a conocer posiblemente Al amor de tu vida Una emoción porque lo más chido, lo mejor Es que cualquiera de Latinoamérica puede participar Sí, sí, sí Estén súper pendientes a mis redes sociales A todas mis redes sociales En específico Instagram Porque estaré dando muchas noticias Al igual que muy prontito Estaremos subiendo el video Donde estaremos reaccionando a sus reels A sus tiktoks A sus historias Y escogeremos ahí mismo Al EmilioTuber que va a venir a conocernos A la afortunada novia de Iván Así que pues creo que no hay nada más que decir Creo que es el perfecto momento Para terminar este video Y que se apresuren Porque muy pronto Vamos a estar seleccionando ¡Muchas suertes! ¡Muchas suertes! Así que bueno pues chicos Espero que les haya gustado este video Den like, no dislike, suscríbanse Activen la campanita Y den notificaciones Para no perderse ningún video como este Y ahora sí ¡Poder! EmilioTuber Bye ¡Gracias!